Estamos con el coronel Darwin Guevara, su comandante del distrito Quevedo Mocache, quien se va a pronunciar ante este video que se ha viralizado desde la tarde de ayer, donde se observa en vida al abogado Jorge Morales, y él obviamente menciona a varios servidores policiales. Coronel, al respecto, ¿qué información se tiene? Bueno, Policía Nacional, a través de la subzona de Policía Los Ríos, número 12, el distrito Quevedo Mocache, ha llegado a nuestro conocimiento un video que está circulando en la red social WhatsApp. Se desconoce todavía la identidad de la persona que está ahí hablando, ya se están realizando las investigaciones correspondientes. Como policías, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a judicializar este video, vamos a entregar en cadena de custodia a través de un parte policial, que se lo va a remitir a la Fiscalía para que se aperture la investigación previa correspondiente respecto a este video que está circulando. Se ha dado esta disposición a Policía Judicial para que el día de hoy se haga el parte policial, y con cadena de custodia se ingrese este video hasta la Fiscalía. Coronel, como ente del Estado también, en medidas de seguridad, ¿se buscaría de pronto precautelar la integridad de personas que figuran en este video con los nombres que se nombran en este video, en la cual sería presuntamente el abogado, que lastimosamente perdió la vida en días anteriores, específicamente el domingo? Bueno, como ya les indiqué, todo el contenido de este video tiene que ser puesto a órdenes de la Fiscalía. La Fiscalía tendrá que aperturar la investigación previa, y alguna persona que de pronto aparezca, sea mencionada en este video, pues tiene que acercarse a la Fiscalía y seguir el trámite correspondiente. En este caso, solicitar el servicio de protección de víctimas y testigos, o todos los servicios que oferta la Fiscalía. En este caso, nosotros como policías hacemos conocer la noticia a crímenes a través del parte policial y el resto del trámite se continuará en la Fiscalía. ¿Por qué no se puede asegurar que se trata del abogado Jorge Morales? No podemos asegurar, es una presunción que tenemos. Policía Nacional, estamos manejando la presunción únicamente. Vamos a través de los medios correspondientes, en este caso, que se haga un video, que se haga la cotejación con las fotografías para determinar de quién se trataría la persona que aparece hablando en ese video. Bueno, por lo menos también estos últimos días circulan varios videos, obviamente, donde se ven de una forma atroz, como asesinan a varias personas, y que no se han cometido aquí en Quebec, y muchos son hasta en otros países. ¿Cuál es el llamado tal vez a la comunidad? Sí, por favor, a todos los ciudadanos, se abstengan de estar compartiendo, viralizando este tipo de videos. Es verdad, en estos días han circulado varios cadenas a través de WhatsApp, incluso varios colegas periodistas me han hecho llegar acá, hasta el teléfono del distrito, al teléfono personal mío, donde se ven fallecidos incluso hasta de otros países. Y esto está generando una conmoción social, esto está generando un pánico en la población, lo cual no es correcto. Obviamente, cuando el hecho sucede acá, nos mandaban unas fotos que yo incluso averigüé, se trataba del Cantón Pedernales. Había una muerte de unas personas en un villar, que decían que es acá en Quevedo. Entonces, todas estas situaciones, hay que abstenernos de compartir. Si me llega a mí un tipo de estas cadenas, pues yo tengo que hasta ahí cortar la cadena, y no seguirla reenviando, no seguir viralizando, porque lo único que causa, como les digo, es causar el pánico en la población, recomendar a las personas que evitemos este tipo de situaciones. Si me llega hasta mi número telefónico, pues suspender el video para que no se vaya viralizando y que no se comparta cosas que no son hechas aquí en el Cantón Quevedo. Hay muchos videos que están circulando de personas fallecidas, hechos que no se han dado. Incluso circulaba ayer el tema de que aparentemente había aparecido una cabeza de un cuerpo humano en el sector de Cayalito, lo cual también era falso. Entonces, están circulando ese tipo de situaciones. No nos prestemos a la ciudadanía un llamado que no nos prestemos para estar compartiendo y difundiendo este tipo de videos o fotografías que están circulando en redes. La gente también quiere saber sobre los faquines. En los últimos días se han viralizado muchas faquines digitales, donde obviamente se amenaza a muchas personas que estarían, al parecer, involucradas con hechos delictivos. ¿Ustedes también están haciendo el seguimiento de esta información? Lógicamente, nosotros como policías, como ya les indiqué al inicio de esta entrevista, ya hicimos la judicialización, ya está en conocimiento de la Fiscalía para que se aperture la investigación previa de todos estos faquines que han circulado desde el día viernes en la ciudad de Quevedo. Obviamente, la Fiscalía tendrá que empezar su investigación y, de creer necesario, se delegará a Policía Nacional para que se colabore en la investigación de la misma. Entonces, esto ya está judicializado, ya se remitió con parte policial, se remitió incluso copias de los faquines para que se puedan aperturar la investigación previa correspondiente. Coronel, la Fiscalía empezará la investigación, sin embargo, en el video que empezó a circular anoche también se nombra a miembros de la institución policial. Como entiende el Estado, ¿ustedes empezarán ya también a realizar sus trabajos investigativos? Tengo esa duda. Paralelamente a eso, nosotros tenemos la obligación, en este caso, de identificar a esas personas que son nombradas, ver si es que son de servicio activo, si están activos, de dónde están trabajando y, de acuerdo a eso, pues tomar las acciones disciplinarias de ser el caso correspondiente. Esto se demandará al Departamento de Asuntos Internos para que se investigue si es que hay algún servidor policial involucrado en este tipo de faquines. Como les dije, con el parte policial que se va a realizar, paralelamente se envía a Fiscalía, se trabajará de manera interna en el caso de los servidores policiales. Obviamente en el caso de los servidores policiales.